Estoy tan emocionada de venir a Nueva York. ¡Oh, mamá! ¡Mira! ¡Son muñecas American Girl! ¡Vamos allá, por favor! ¡Oh, sí, Heidi! ¡Es verdad! ¡Vamos adentro! ¡Wow! ¡Esto es tan genial! ¡Ok, mamá! ¡Veamos otras cosas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Es hora de las compras! ¡Mira, mamá! ¡Es Julie! ¡De 1974! ¡Ahora veamos lo que también le gusta a Julie! ¡Aaah! ¡Se reina! ¡Se reina! Esto es divertido ¿Qué hay aquí? ¡Mamá, mira! ¡Hay un librito! ¡Oh, sí! ¡Es tan genial! ¡Mira su cama! ¡Es muy bonita! Esto es lo mejor de todo ¡Me la voy a llevar a casa! ¿Qué te gustaría beber? Limonada rosada, por favor ¿Limonada? Sí ¿Y qué hay para Jolly? Oh, también limonada rosada ¿Limonada rosada? Ok ¡Este lugar es asombroso! Ahora vamos al salón de belleza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Julie! ¡Eres tan bonita! Aquí tienes, hermana. ¡Estoy lista! Ven aquí. Es Julie, ¿no? ¿O le pusiste otro nombre? ¿Es Julie? Julie. Oh, me encanta su cabello. No. 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 No.